De un depósito de agua, X es el depósito, ¿vale? Sí. No, ¿a dónde soy? Se saca un dedo, se sacan dos céntimos. Algo tiene que tener que tomar. Después saco 40 litros. Y por último, ojo cuidado. Este es el mejor de todos. Saco 5 quinceavos del agua restante. ¿Cómo se expresa esto? Vamos a ver, yo tengo X. Saco dos céntimos de X. Luego saco 40 litros. 40 litros. Ah, vale. Y... Bueno... ¿Cuánto es? Cinco onceavos del agua restante. ¿O cuánto me queda? El agua restante es esta. Es lo que queda. Y todavía me quedan 60 litros. Sí. O sea... Que a lo que había. Le quito esto. Le quito esto. Le quito esto. Le quito esto. No. No me gusta. No. Lo borras, estoy copiando. Pues no lo copio. Nada. Tengo en el depósito. Saco dos céntimos. Me quedan... Cinco centímetros. ¿Vale? Sí. Saco 40. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Cinco centímetros. ¿Y ahora? Todavía me quedan 60 litros. O sea que el depósito entero es. Cinco centímetros. El depósito del agua restante. Saco. Cinco centímetros. De cinco equis partido siete menos 40. Y quedan 60 litros. Lo tengo en tonación. ¿Cuánto hay en el depósito? ¿Cuánto hay en el depósito? ¡Ay, Gregoria! ¿Cuánto hay en el depósito? ¡Ay, Gregoria! Cuéxen, 250 litros. ¡Sí! Saco... ... ... Y todavía me quedan 60. Y esto puede ser sacado más de 60, es el de cosima. Acá. Eso es el de cosima. 25x partido 77. Me queda mínimo un múltiplo de 27, 11, 22x. Más 40 por 77, 3.080. Más 25x, menos 77 entre 27 por 200, 1.400. Más 77 por 60, 4.620, igual a 77x. Me queda 3.080, menos 1.400, más 4.620, igual a 77x, menos 22x. Es la misma que pone, es la misma que pone la x, y da igual a... ¿Cómo? Es la misma que pone la x, y da igual a... Sí. Es la misma que pone la x, y da igual a 3.300. Partido 30, que es 200. Es un link, ¿no? Demasiado. Tu barculo también es un link.